¿Qué tal amigos? Vamos a dedicar el espacio de hoy a la santificación de los niños mártires Cristóbal, Antonio y Juan. Para hablar de este tema nos acompaña Fray Martín Rodríguez, quien es el vicepostulador de parte de los franciscanos de esta causa de santificación. ¿Nos puede comentar en qué se basan las virtudes de cristianidad de los niños mártires? Sí, ante todo es una fe nueva, una fe y creencia nueva de parte de ellos, son niños, adolescentes, no hay que olvidar esto. Son pertenecientes a la primera escuela cristiana fundada por los franciscanos que habían venido de España para evangelizar. Y ellos, entre sus principales virtudes está la novedad de la fe, la comprensión de la fe en la generosidad de Jesucristo, de entregar su vida por amor a cada uno de nosotros, convencidos de esto, están dispuestos a hacer lo mismo. Y sobre todo el empuje que tienen ellos, porque no dudan en hacer lo que han aprendido. Es decir, dar testimonio de su fe y tratar de convertir a todos sus semejantes. Estamos hablando de los mártires más antiguos de América Latina y también de México. Hubo un proceso extraordinario. Nos explica por qué ha sido extraordinario este proceso. ¿Cuál es la diferencia con las demás canonizaciones? Sí, el proceso se considera extraordinario porque el Papa Francisco ha dispensado esta causa de los niños mártires del milagro. En un proceso ordinario para la beatificación, si es cuestión del martirio, no se ocupa el milagro, pero sí para la canonización. Los niños son mártires, para la beatificación tuvo que demostrarse el martirio, así fue. Llegó la beatificación en 1990, pero para la canonización el Papa Francisco vio un bien pastoral. Este es el término especial por el cual se considera una canonización extraordinaria. El Papa hace la excepción del milagro porque considera que la imagen que manifiestan estos niños es un bien realmente para toda la iglesia. Ya para finalizar, quería también profundizar en ese mensaje que ha querido dar el Papa Francisco. Inicialmente Juan Pablo II, cuando decide su beatificación y ahora el Papa Francisco con esta canonización extraordinaria. En este momento que vive México, ¿cuál es la importancia de esta santificación? Sí, tal pareciera que en nuestro país México estamos un poco volviendo siglos atrás porque en medio del secularismo se está viviendo mucho el sincretismo y también el culto a lo esotérico. Y creo que esto es una alarma que debe de tomar conciencia el pueblo de México porque esto confunde mucho a las nuevas generaciones, confunde mucho a los más débiles, a los más pobres. Porque siempre los poderosos, los que tienen intereses mezquinos, usan mucho de este tipo de cosas para ganar adeptos. Y por eso la iglesia hace esta voz, que es una voz nítida y clara del Evangelio en las personas de Cristóbal, Antonio y Juan. Porque dan testimonio de su fe, atacando precisamente todo este tipo de esoterismo. Muchísimas gracias. Bien amigos, esto es Yo Influyo desde Roma. Gracias.